Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming for Be Free Y hoy estamos jugando al Citizen Motion 2 Y este ya es el episodio número 18 Uno de los... el último mapa que teníamos Que teníamos varios para elegir Y bueno, ya sabéis que hemos estado aquí haciendo cosas Ya llevamos bastante trabajado Tenemos aquí ya toda la red de tlambías en la primera parte Estamos ahora en la segunda parte Y vamos a empezar a hacer líneas horizontales Y líneas verticales Vale, ya tenemos alguna que otra hecha Las cuales están dando buenos resultados Menos esta pequeña que hay aquí de... bueno, de la playita Vamos a decirlo así, de la playita Que no está funcionando muy bien Pero bueno, vamos a seguir para adelante Y vamos a empezar... bueno, vamos a... Vamos a seguir a ver qué podemos hacer por aquí Bueno, empezamos A ver, vamos a hacer esta vertical, ¿no? Sí, sí Vamos a hacer esta... a ver si encuentro un sitio bonito donde hacerlo Está muy claro aquí Está... es que estaba claro Estaba cantado Vamos, hombre Vamos a ver No... Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Vale, vamos a construir... Vale, vamos a construir... Las textos Las paradas Vamos, vamos Que nos vamos Está un poquitín lejos de... De la otra parada Pero bueno, más o menos Sigue el mismo dinamismo que queremos Cogemos... Lo suyo sería venir por aquí Pero ahora me estoy dando cuenta que... Bueno, cogemos... Hacemos esto Aunque coja por aquí Y... De aquí Ya bajamos A la línea que queremos Ahí estamos Y ya sí Ya sí Ya vamos todo recto Aquí cogeremos Y vamos a hacer una vía De un sentido único Cargándonos un poquitín el... El parquecito este El cual me gusta mucho Pero... A veces lo que hay Hay que dar paso al progreso Siempre se dice eso En una ciudad Cuando debe de crecer Es que hay que dar paso al progreso Bueno, a ver Cuidadín, eh Que también es muy importante Las zonas verdes Porque... La verdad es que Da calidad de vida Una zona verde Una ciudad, ¿no? Los parques Y todo Los parques Dios mío Que acento me ha salido ahí Más raro Que un bicho verde Bueno Pero lo que me refería Que es muy importante Los parques Porque yo creo que Dan vida A una ciudad Pero bueno Son ideas Cada uno Que se lo tome Como quiera Vamos Esta aquí Sí Y ya Por aquí Seguimos Para adelante Aquí Aquí No sería bien Aquí Pájense ahí mismo Como veis Está un poquitín Ya sobresaturado Todas las Líneas Pero bueno Es que Cuanto más saturado Más movimiento Hay Cuidado No he creado Aún zonas Pero bueno Por ahora Creo que no me hace falta Estamos ganando Bastante dinero Y la verdad Es que Es la misma ciudad O sea que No entiendo Cómo Podría poner La misma ciudad En diferentes zonas Aunque En parte Sí No sé si me explico No No empezamos Aquí Ahí estamos Vale Por aquí Correcto Esto va a ser Sencillo Ahí estamos Y de aquí Aquí Vale Este Y ya de aquí Bajamos Ahí estamos Y de aquí bajamos Y ya tiramos Todo esto recto Bueno Bueno Yo creo que Esta línea Va a ser Muy transitada Porque es Por donde va También La línea De autobús Va a haber Muchos Trasbordo De la gente Que viene De la otra Zona Yo estaba Diciendo Lo del Tlen Que quería Montar la línea De Tlen Que aún no la ha montado Pero primero Quería hacer esto Y después Hacer las conexiones Pero la verdad Pero la verdad Es que las conexiones Que tengo Puesto Por Por el tema De La Ya lo diré Como siempre Cantando Bueno Pues por la zona Por el tema De De algún Que otro Alguna otra Misión Vamos a dejarlo así Como misión Que nos venían De De conectar Tal cosa Con tal otra Ya están funcionando bien Y las líneas de autobús La verdad es que Están dando Bastante dinero Pero bueno Ahí estamos Yo creo que han habido Unas cuantas actualizaciones Del juego Y la verdad es que Está He visto varios Cambios Algunas veces Me han gustado Otras veces No Pero bueno Así cambios Cambios No He visto algún DLC Que te da Más Tlambía Más tipos de Tlambía Más de esto Más de lo otro Por ahora No los he comprado Y No quiero que los compre Sinceramente Porque a ver El juego Original Sí Pero ostras Hay empresas Que últimamente Suente pensan En ganar dinero Con DLCs O sea Te saco el juego Y Te lo vendo barato Pero ya con los DLCs Que si Dos euros por aquí Y dos euros por allá Etcétera Al final el juego Te sube a 90 euros Este Aún que es barato Porque A ver Yo cuando lo compre Era bastante barato Y la verdad Es que Me gusta Bueno La empresa es la misma Que el Crusader Kings 2 El Crusader Kings 2 Me encantó Y dije Bueno voy a probar Otro juego de la empresa Va A ver que tal No y la verdad Es que Bien Puedo decir que Tengo muy buenas referencias De esta empresa Los juegos Bastante Buenos Por no decir Muy buenos Muy sólidos No tienen Muchos problemas Aunque alguna Que otra vez La gente me decía No es que Estos juegos Dan problemas Que si falla una cosa Falla la otra Bueno No he visto Muchos bugs Tanto como Pensaba que iban a haber Bueno Me esperaba Pero realmente No No sé Bueno Ahora vamos a hacer Una por aquí Y donde construyo Aquí no hay nada Para construir Lo voy a construir aquí Y cargarme estas casitas Oh Lo siento Casitas Vamos a poner aquí El depot A ver Aquí mismo Ahí no Lo quiero aquí en medio Ahí estamos Yo lo siento Por destruir casas Pero es que Si no No consigo nada Vale Entonces Esto es para arriba Entonces ¿Cuántas cogemos? Por aquí Podría haber cogido esta No No Mejor esta Vale Eh Cogemos aquí Sería la última parada La primera parada La hago Yo aquí Ahí estamos Y la siguiente parada Claro Debería de ser en esta Vale Pues si Lo cogeremos En esta línea Creo que sería mejor Porque si no Ya sería sobrecargar Un poco Ahí estamos Y tengo por aquí Una mosca Que me está Danzando por el brazo Todo el rato Que me está sacando Un poitín de quicio Mosca ¿Qué te he hecho? Al paso que voy Va a ser matarla Dios mío Entre la calor La mosca Etcétera Ahí va ¿Y aquí qué? Pues sería 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 Coger Y bajar Por aquí ¿No? Sí Yo creo que Lo suyo A ver ¿Cómo que el suente Me permite? Ah Es todo de subida Cuidadino O sea ¿Y esta Es todo de subida O de bajada también? De bajada también Vale Pues Tendremos Que bajar Por esta En todo caso Vale 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 Pues Quito esta parada Construyo otra Ya podemos utilizar esta Ahí estamos Y de aquí De bajada Y ya estamos Vale Vamos a ver Está por aquí No Pero por aquí Sí Bien Vale Seguimos Vamos Que nos vamos Ahí estamos Y la siguiente parada Debería de ser aquí Y ahora La pregunta del millón ¿Por dónde subimos? Voy a tener que hacer el recorrido inverso Sí 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 Vamos a tener que hacer esto Vale Seguimos por aquí Ahí estamos Ahí estamos Porque estoy viendo Porque estoy viendo que Al final Es una parte asimétrica Y aquí Me va a pasar lo mismo Y no sé por dónde Voy a subir La mía Me parece que La mía Pues sí Sí que sé Por dónde va a subir Porque tenemos esta parada Con esta hacemos así Y aquí Metemos otra En medio Engrobando las dos Ahí estamos Vale Pues vámonos arriba Vamos a construir la línea Rápidamente O no tan rápidamente Porque esta va a ser Un poquitín más complicada Vale Salimos por la derecha Miramos aquí Así Así Y de aquí Aquí Vale Esta parte va a ser sencilla Esta debe ser una zona Pija Con casitas así Unifamiliares Con su jardincito O Me encantaría tener una casa así ¿Eh? Bueno Debe de ser A mí siempre me gusta Encima me gustan mucho los animales Lo estás con un jardín Para que joden Los perros Etcétera A la gente que Que le gusten los animales Como los perros Y todo Me entenderá En ese sentido Soy muy fan Soy muy fan De los animales Vale A ver Si por aquí Lo puedo Ahí estamos Y ahora esto Todo su vida ¿Eh? Yo creí que va a ser más difícil Construir esta línea Pero no Veo que va a ser Bastante sencilla El dinero Cada vez va bajando Más Pero bueno En un principio No tenemos ningún problema Esta falla Ah vale Parecía que estuviese fallando La Lo que son Las texturas Que a veces me fallan Pero bueno La verdad es que La traducción que Hizo este chico Bastante bien Bastante fiel Me está gustando Mucho No he comprado Los clambías En la otra línea Ay Que listo que soy A veces No Ahora construiré Los compraré Los dos No penséis mal Lo podría hacer así ¿No? La verdad es que Estas líneas ya son Bastante largas De aquí a aquí Ahí estamos Seguimos Seguimos recto Por aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Ahí estamos Bien No Me he equivocado Seguimos De aquí a aquí Y de aquí a aquí Es que me he saltado Una parada Ahí estamos Seguimos Seguimos Pa Que ya llegamos Ahí Perfecto Cambiamos el horario Cada horita A ver Y cada media hora Las rush hour Ahí estamos Y aquí también Aceptar Y son ocho vehículos En este ya lo compramos Ocho vehículos Pues vamos a comprar Cinco de estos Ahí estamos Y tres de los grandes Ahí estamos Miramos línea 13 Que son diez vehículos Aquí en paradas Nos vamos aquí Pues si son diez Seis y cuatro O siete hitlers Siete hitlers No Sí Yo creo que sí Siete de aquí Hitlers de los grandes Si hacen falta Ya compraremos más Ahí estamos Y nada Vamos a dejar Solamente Las paradas Bueno Las líneas así Le vamos a dar Play a tope Y bueno No sé cuánto Me quedará De tiempo De esta parte Pues ya me he pasado Del tiempo Llevo quince minutos Grabado ya Pues nada Voy a dejar aquí La primera parte Nos vemos En la siguiente parte De acuerdo Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!